Saludos, saludos a todos, sean todos bienvenidos, espero que todos se encuentren muy bien Bueno, en este video voy a continuar con el análisis de la figura de Diógenes En los anteriores videos se realizaron unos análisis basándose en ilustraciones, pinturas, esculturas, relieves Y también ese análisis, o sea, no se mostró pero al mismo tiempo se leyó todos los dichos que se le atribuían a Diógenes Y incluso en ese momento yo creo que en algún video comenté que desearía como explicar estos dichos Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora Pero antes de entrar en materia, quiero aclarar mi punto de vista sobre este tema de Diógenes Este tema de Diógenes no sería sino una tergiversación de, o bien creada por los paganos ya hace mucho tiempo Con el fin de enturbiar o mostrar de manera ridícula y graciosa las peripecias del Mesías en su última existencia en esta tierra O la distorsión de algunas representaciones que mostraban realmente cómo sería el aspecto del Mesías Y que le mostraban en compañía de sus otras existencias Pero esto lo explica mejor Alessandre Eliazar cuando habla en este tema de la acoplada de Alamosa Dampurian En el libro Los Veres Es un texto que él data alrededor del 800 al 500 a.C. Entonces desde ese tiempo él comenta que existen estas burlas Bueno, vamos a leer lo que dice aquí Alessandre Eliazar Dice En aquellos tiempos todos los hombres creían en Dios El ateísmo no existía en el corazón de las gentes honradas y sencillas A pesar de la intensa propaganda de los sacerdotes de Cartagén Obligando a los citadanos o villanos a ir a sus templos A oír las burlas proferidas a los dioses Tenemos que eso es de muy antiguo, ¿no? También cuestionaban a las gentes a fin de que presenciaran ridículas comedias Las cuales ordenaban escribir a los paoeti o paoeta o hipoeta Y luego se interpretaban en los teatros al aire libre bajo el claror de la luna en abierto desafío Sus sacamos herejes llevaban mejor a la masa a través de las risas o del llanto Muy a menudo se azotaba al Mesías con un palo O se le hacía saltar bajo el látigo También los paganos gustaban de hacer pasar aquel por el aro En un intento de demostrar que el juicio final era una falacia Los campesinos y pescadores del antiguo reino de Cerdania Seguían, no obstante, creyendo en Dios Aunque temían hablar de Dios todopoderoso y de Dios ve como dos dioses Para no caer en las burlas de los paganos Bueno, entonces vemos que listo, esto es algo que viene de muy atrás Y de aquí viene ese tema, vendría ese tema de diógenes Lo que queda, lo que no llegó hasta el día de hoy Entonces comencemos a analizar los dichos Entonces se le atribuye a la historia de diógenes Lo siguiente que se comenta, lo primero que se comenta es esto Dice que al llegar a Atenas entró en contacto con Antístenes Aunque este trató de rechazarlo Porque no admitía a nadie en su compañía Lo obligó a admitirlo por su perseverancia Y así una vez que levantaba contra él su bastón Dios en él le ofreció su cabeza Y le dijo, pega, no encontrarás un palo tan duro Que me aparte de ti Mientras yo crea que dices algo importante Entonces esto vamos a mirarlo en una representación que encontré Y es esta Que ilustra ese encuentro O ese episodio Que muestra a Antístenes y a diógenes Y Antístenes dispuesto a dejar caer el palo sobre diógenes Entonces esto sería una Esto sería una tergiversación O una burla De esto otro Que es el encuentro entre Jesus Y el Mesías O esta representación Obviamente ese encuentro no sucedió Es imposible que haya sucedido Porque Jesus vivió hace muchísimo tiempo Y el Mesías es de la actualidad Pero existían representaciones Cada vez pues me imagino Que más tergiversadas Y más burdas Más vulgares Más En fin, degradando Esa obra original Que representaban como esta Que dice Jesús ya muy anciano Es decir quizás en el mismo año de su muerte El 10.094 antes de Cristo Remite al Mesías La vivele o libro Este tiene dos fechas Para señalar su condición de B Su aspecto es joven Pues se pensaba Que a partir de los 17 años Empezaría la ardua tarea De alumbrar con su luz A esta humanidad pecadora Entonces Entonces esto No sería sino la deformación De esto Donde muestran a ese joven Diógenes Que sería pues Ese Mesías Recibiendo en este caso Es duro Es duro Que se dice Aquí dice Cae de siu O sea lo que dice aquí Pero se unica en latín Que no encontraría un madero tan duro Que haga que yo me mueva Si considero que tienes algo que decirme O algo que enseñarme Entonces el duro Esto podría venir de seduru De cedro Que era esa madera Con la que estaba forrada O sobre la que se tenía Que nos cuenta la sendera de la sal Que se mantenía la vivele dentro Entonces se transformó eso En duro En duro Por palo Un palo tan duro Mientras tenga algo que enseñarme Entonces esto es una Clásica Tergiversación De las representaciones Históricas De De los De los Veres Por parte de los payos Entonces aquí muestran a Dios Todopoderoso A Jesus Y a Mesías Que ahora Le llegó la hora de recibir Los palos Llegó la hora de recibir Los palos En esa última vida De De carencias Y de malos tratos Y este tipo de cosas Se siguen viendo En nuestros días O en esos encuentros De De diógenes Con Alexander Que es algo Que aprende Que se encuentra Apenas se empieza A indagar sobre diógenes Que es ese supuesto Encuentro Entre diógenes Y Alexander Eso es lo mismo Que les encuentro Entre 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 Alcadir Y Y Alexander ¿No? También Pero también llega Nuestros días ¿No? Y Ese tema Continúa ¿No? De enfrentar Las diferentes Vidas De eventos Tenemos al Vector Que representa A Ares ¿No? A Alejandro Magno Y el Gru Que es Una representación De Mesías ¿No? Por gruñón Y por Hay gente Que quiere verlo De esa manera ¿No? De resentido De gruñón O es ese mismo Retter rojo ¿No? Que también Es Rae Sares Que es De combativo Que se encuentra Con el águila poderosa Que ya está retirada ¿No? Que sería Como el espíritu Del mesías O el encuentro De Alex Delarch Y Joe En esa película De la naranja mecánica O No El morfeo Y el neo O el 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 Curtis Severus Y el Este que hace Que interpretaría Ya a Jesus A Jesús ¿No? Que es el preceptor De De Curtis Que en este caso Tiene más Una figura Como Que pasa De ser El Alejandro Magno A ser el mesías ¿No? Pasa de ser El Alejandro Magno Cuando atraviesa Ese túnel Que va a llevar A la liberación De la cola Pero al final Termina siendo El mesías Cuando llega A la parte Que se encuentra Con un dios Todopoderoso Con el amo Del mundo No sé También es Ese encuentro Entre Aska Y Que ese rojo La violencia Y el mesías Que Que es el único Que puede salvar El mundo Pero que tiene Un montón De traumas Unos traumas Fruto De De su crianza Del abandono De su padre De su madre El mismo cuento O el encuentro Del bebé El bebé El bebé De estos tiempos No el bebé Con el moque En contraje Y Su anterior existencia De Tim ¿No? También el color rojo El mismo La misma historia ¿No? Tim Que es Karateca ¿No? Que quiere solucionar Las cosas peleando Y el Y el El bebé Que es más Es político ¿No? Esto es la misma Representación Alejandro Mano En frente Del mesías ¿No? Esto Es eso Entonces Como estaba comentando Santístenes No sería O Dios Tepe O representación De De Jesus ¿No? Donde le entrega Pues La instrucción ¿No? Le da Esa ayuda Que Que recibe Que recibe Mesías ¿No? Porque su instructor Es Dios Todopoderoso O Las escrituras Escritas por Él mismo Como Jesús ¿No? Hace Hace Tantos años ¿No? Entonces Dios Es 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 El Dio Gen O sea Es la Gen El El Ente De Dios Es La Inteligencia Del Genio De Dios ¿No? Entonces Continuamos Dice Al observar Que un ratón Que corría De aquí Para allá Según Cuenta Teofracio En su Megárico Sin preocuparse De un sitio Para dormir Y sin cuidarse De las oscuridades O de perseguir Cualquiera De las comodidades Convencionales Encontró Encontró Una solución Para adaptarse A sus Circunstancias Entonces Aquí Que habla Que Dios Seguía Mucho El ejemplo De la Naturaleza ¿No? Pero esto Que viene Tendría Que ver Con esa Gran Con Ese 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 Concepto Que Que lanza En Así habló El Huellas De la Creación Inteligente En El Comportamiento De los Animales De las Plantas Que ahí Se ve La huella Del diseño De Dios ¿No? Entonces Aquí Dicen Que Para Esta Última Vida O Esa Última Existencia Se basó En la Vida De un Ratón ¿No? Que No Tiene Cuidado De nada Que Vive De manera Sencilla ¿No? Sin Teniendo En Cuenta Que Mesías Es Rey Y Es Dios ¿No? Aquí Tan Grande Con Tanto Poder Es Inconcebible Y se Presta Para Muchas Burles Y Muchas Chanzas Que En Su Última Existencia No Tenga Absolutamente Nada Esa Carencia De Esa Vida De Dios En Es Forma De Burla ¿No? Forma De Burla Sobre La Última Parte De La Esa Vida De Carencia Y De Malos Tratos ¿No? Pero También Tendría Que Ver Con Esa Parte De Que Iba A Ser Ejemplo ¿No? De Pronto No Alcanzó A A Llevar Esta Parte A Cabo Pero En La Vive Del Señor Miche Hay Una Parte Donde Dice Enseñan A Los Descendientes Míos A Vivir De Una Forma Natural A Despojarse De La Vida Material Y Abrigar En Sus Corazones Esperanza Y Por Venir Esto Es Lo Único Que Se Podría Hacer En La Actualidad Para No Se Comprometiendo Más 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 Gente En El Error Y En Pecado Deberían Llevar Una Vida Natural Una Vida Natural Es Prescindir O No Utilizar Este Sistema Satánico Que Nos Rodea En Todos Los Aspectos De La Vida Sería Ser Autosuficiente No Depender De De La Maquinaria De De Esta Sociedad Para Poder Para Poder Vivir Que Logra Eso Sería Libre Que Logra Eso Que Se Puede Proveer Su Alimento Que Se Puede Proveer Un Estado De Bienestar De Salud En Si Mismo Que Se Puede Proveer Su Vivienda Una Vivienda Preferiblemente En La Naturaleza Que Se Puede Por Su Sustento Sin Necesidad El Sistema Ese El Libre No Ese Sería Libre Ese Sería Alguien Que No Añadiría Más Cargas A Su A Su Pecado Por Decirlo Así De De Esa Manera No Entonces Vamos A Dejar Aquí Y Bueno Continuaremos En Los Siguientes Videos Analizando Más De Estos Dichos De Dios En El Suspendemos Y Seguimos En Otro Video Chao